Y la cantante Selena Gomez parece haber encontrado la estabilidad emocional al lado de The Weeknd. La también actriz y productora de 24 años ha demostrado que su relación va en serio. Y en una entrevista confesó el tipo de novia que es. Y dijo, soy la clase de chica que ama intensamente y en grande. Siempre voy a dar mi corazón y mi alma a la persona que amo. Así es como yo funciono y eso conlleva muchas cosas. ¡Wow! Pues parece que sí le pegó el amor. Y es que tampoco creo que Justin Bieber haya dejado la vara muy alta, pero bueno. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.